¡Suscríbete al canal! También está Agustín Marquezín, el portero del Santos Laguna, quien fue una auténtica muralla frente a los poderosos Tigres y le permitió a su equipo rescatar un punto en la Liga MX. En su segunda aparición está Irving el Chucky Lozano, este jugador que lo pretende el Manchester United, participó de gran parte en este 5x1 frente a León, en el cual anotó un doblete y además participó en una asistencia. Nada más chequen sus estadísticas, ¡qué bárbaro! 90 de ritmo y grandes números en sus disparos. A estos grandes jugadores se unen Fabián Castillo del FC Dallas, este colombiano corre como el viento, corre como el viento tiro al blanco. También está Dairo Moreno de los Cholos de Tijuana y también Diego Valeri del Portland Timbers. Pues bien fiferos, este fue el equipo de la semana número 45. Habrán packs y si les sale alguno de estos grandes jugadores, por favor avísenme en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, cuando Chucky no mata sino nota goles, FIFA la vida.